Hola Aries, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 22 de abril de 2019 y estás entrando en una etapa muy poderosa dentro de tu vida. Durante este ciclo astral que durará unos cuatro días más o menos, notarás como nuevos horizontes económicos se empiezan a vislumbrar y a expandir en tu vida. Todo es posible, tal vez se trate de un matrimonio, una asociación comercial o alguna situación nueva causada por el azar en la que existen posibilidades de ganar más dinero. Recibirás también una noticia largamente esperada asociada con una petición legal o laboral. Hay un toque de alegría en tu vida amorosa porque todo fluye como siempre has deseado que fuese así. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud aprovecha este lunes para relajarte con los tuyos, pero sobre todo para poner en orden tu casa. Si hay algo que esté roto o desordenado o con un poquito de mala energía, ponte las pilas, remángate bien y al lío. De esa forma, cuando buscas algo que se ha colocado mal y no está en su lugar, tu sistema nervioso también lo siente y eso también es salud. ¿Qué te crees? Los sitios que están desordenados según la filosofía asiática del Feng Shui emanan una energía negativa que afecta también a nuestra vida. En cuanto al trabajo, estás en una etapa en la que das pasos concretos en un buen ciclo astral, pero debes aprovecharlo con inteligencia y no echar por la borda de un plumazo tu vinculación laboral actual. Si estás buscando un nuevo empleo, puedes cambiar de táctica, quizás buscando en un lugar más lejano, aunque tengas que desplazarte al principio o incluso plantearte un cambio a lo grande. A nivel económico, cuando todo parezca más difícil y el dinero no termine de surgir por ninguna parte, descubrirás la forma de mejorar tu economía. Eres un signo inteligente y aparecerán soluciones inesperadas. En este ciclo que estás viviendo absolutamente todo es posible. Solo requieres paciencia, que eso tú Aries es tu gran lección de vida, la paciencia, y por supuesto atender tus inhibiciones y corazonadas que están ahora muy clarificadas, así que haz caso a lo que se te ocurra. En cuanto al amor, tiendes a dejarte deslumbrar solamente por las apariencias en estos momentos. Tus convicciones se sacuden fuertemente frente a una persona que te llena de pasión. Debes ser más prudente, pues la gente no cambia de un día para otro y lo que ahora puedas hallar agradable debido a las circunstancias, cuando haya pasado un tiempo quizás no lo veas así. Por eso el amor es importante irlo cultivando día tras día para que, de una forma más dinámica, puedas ir conociendo a esa persona con sus pros y sus contras. La gente tiene que conocerse más si no sucede que cuando hay algo malo te alejas o se aleja la otra persona, claro. En cuanto a si estás soltero o soltera, tu personalidad brillará como siempre. Por eso debes cuidarte de los oportunistas, gente manipuladora, que a lo mejor puedan estar adulándote porque eres un signo en el que, bueno, pueden adularte diciendo que haces muy bien las cosas para luego pedirte algún favor económico o algún favor en general. Así que separa bien las amistades de verdad, las de corazón, de las que no. En cuanto a los estudiantes, hoy es un día muy interesante para valorarlo a todos los niveles. No debería costarte mucho centrarte en lo que estés haciendo, aunque sí que es cierto que es un día muy interesante para recuperar viejos apuntes o cosas que hayan quedado estancadas. Para que le des un vistazo, para que le eches un vistazo a ver si está todo en orden. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día muy festivo, muy poderoso y te lo puedes pasar en grande con una energía fantástica. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo Aries, tienes un día divertido, con mucha energía y ganas de hacer un montón de cosas. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, hoy con Libra tienes calma, paciencia y armonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Escorpio, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente Aries. ¡Hasta mañana!